Y estas declaraciones del gobernador se dieron en el marco de lo que fue la inauguración del FONAVI de Boulevard Seguí y Ruyllón. Hace un año más o menos tuvimos un incidente complejo, complicado sobre cuestiones estructurales de escaleras y de ahí tomamos la fuerte decisión política de abordar todo el FONAVI con mejoras de todo tipo. Mejoras estructurales con pintura de los edificios, arreglos cloacales de los espacios comunes y fundamentalmente abordar los espacios comunes. Y la pintura también tiene que ver con poner en condiciones la estructura de lo que son los edificios. Esta es una obra de unos 150 millones de pesos y vamos avanzando en la medida que vamos liberando edificios. Hoy estamos liberando y ya habilitando esta manzana que tenemos acá a la derecha que fue una de las más afectadas que teníamos y estamos trabajando en distintos puntos del barrio. Cuando el plan Abre comenzó en los distintos barrios, Estela, una vecina de este barrio, me fue a buscar para decirme que tenía que llegar también a Ruyllón y Seguí. Y la verdad que llegamos, los problemas del edificio eran muy importantes, hubo que hacer una licitación de más de 200 millones de pesos y hoy ya vemos edificios recuperados, pintados, con escaleras que estaban con problemas estructurales, con iluminación. Los vecinos ahora están participando de cómo recuperar los espacios comunes, los espacios públicos, están armando los consorcios. Y realmente muy felices en la transformación de un barrio que tiene muchos años y que el Estado estuvo ausente y que ahora a través del plan Abre, junto a la provincia de Santa Fe, se va transformando. Esto es parte de todas las intervenciones barriales que estamos haciendo, que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de la gente, darle mejor habitabilidad a estos barrios. Suelen haber fenómenos de violencia, no solamente de violencia interpersonal, a veces de violencia familiar, violencia contra las mujeres. Bueno, todo esto mejora cuando se mejora el entorno del barrio.